eran responsables, cambiemos, 8 con 40 minutos, barristas de Colo Colo, anoche, después de la frustración, ¿no es cierto?, de la eliminación, después del empate de Colo Colo, agredieron algunos deliveries que estaban ahí en el sector, en la estación central, en el sector de estación central, le destruyen las motos, no sé si le quitan lo que llevaban, no se entiende nada. Mira, yo tengo la duda, porque todavía no he llegado a la información de a qué hora fue esto, si es que fue después del partido o fue antes, ¿por qué?, porque si fue antes del partido, no tiene mucho sentido, ahora, si es después del partido, lo que se comentaba bastante en redes sociales, que era porque los hinchas de Colo Colo habían visto a estos repartidores, que en su gran mayoría eran colombianos, como Colo Colo ayer empata con un equipo colombiano, a raíz de eso, se habría provocado esta situación, pero yo todavía no tengo la certeza de la hora en la que fue, si, lo veo que está oscuro, el partido de Colo Colo ayer era a las 6, ¿no?, era a las 6 de la tarde, me dice el gatito, entonces, Igual se ocurrió antes, estaba claro. Claro, es de noche, claro, claro. ¿Iban en micro estos hinchas y en Toro Mazote? Claro, ahí, según la información que hay, y el parte policial, claro, iban en micro, y cuando llegan al sector de Toro Mazote en Alameda, ahí es cuando se bajan y comienza toda esta situación, que golpean a los repartidores, les destruyeron las motos a algunos, a otros les rompieron la caja que llevan atrás, donde llevaban las cosas, y en una acción que fue relativamente rápida, no fue más de 5 minutos, terminan con esta situación, después de eso se suben a la micro y se van de nuevo. Oye, increíble la situación, la información es que intentaron desquitarse, asumieron que estos repartidores de Rápido eran ciudadanos colombianos, como se había empatado con este equipo colombiano que pasó la segunda fase, finalmente se trataron de desquitar del partido, irracionando, oye, los hinchas del fútbol está raro esto, ¿te acuerdas que vimos lo de Iquique o no? Ayer, antes de ayer, vimos lo de Iquique, le empezaron a tirar piedrasos a los hinchas de Arica, porque Arica había ganado en Iquique, 4-0, y empezaron a piedrar todo, y se organizaron para piedrar el bus de los jugadores de Arica, los de Iquique, y ahora vemos a los hinchas de Colo Colo, pegándole a esto, y rompiéndole sus motos, y rompiéndole finalmente su herramienta de trabajo a estos ciudadanos, entre comillas, colombianos, porque no sé si ahora lo habrán chequeado, y... Porque pueden haber habido venezolanos, dominicanos, chilenos... Pero le quitaron la... Vi ayer también unas imágenes que se iban con las maletitas, estas de rápido, las cajitas, después las botaban, y le rompen las motos, bueno, increíble. Yo creo que hay que ponerle un ojo a estos hinchas, a... Lucho, a... Lo de Iquique el otro día, lo de Colo Colo aquí, lo que pasó con Colo Colo en Argentina, yo creo que de verdad hay que hacer algo un poquito más coordinado, ya no es un tema... Yo creo... No creo que le dé el ancho a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que no es capaz de organizar bien un partido, que logre, no es cierto, parar esta violencia. O sea, ahora el partido era de Copa Libertadores, con Mebol, la NFP, no tiene nada que ver. No, 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 te hablo del tema de la violencia en el fútbol. Más allá de este tema, del tema puntual, y la crítica... O sea, claramente la ley de violencia en los estadios se quedó corta. Claro, y te digo que la Asociación Nacional de Fútbol... Y es anacrónica ya a esta altura. Si no, no nos tienen el mejor pie, digo, los partidos que de repente, las decisiones que toma esto, y que puedan vender futbolistas a mitad de año, una locura. Pero bueno, no hablemos de fútbol. Para eso está TNT Sport, nuestro canal, hermano. Vamos a... Eso es correcto. Vamos al siguiente video. Primo, ya no hermano. Sí, primo hermano. Vecino. Vecino. Emigrantes irregulares que llegan nuevamente a Estación Central. Esto lo hemos visto tantas, tantas veces, Lucho. Tantas veces tú lo decías, Julio, lo hemos visto, y hemos visto también cuál es el problema con el control con estas situaciones. Vemos que nuevamente es un bus que viene lleno de personas en situación irregular, con muchos niños también, y con el mismo recorrido. Viene desde el norte del país, llegan hasta los terminales, muchos de ellos llegan acá y no tienen dónde llegar. En otros casos, llegan por distintas mafias que los traen engañados y llegan hasta este lugar. ¿Cuál es el tema? Bueno, finalmente la fiscalización no está dando abasto, no se está pudiendo controlar esa situación de quienes entran en situación irregular y que además llegan acá engañados muchos de ellos, que también son víctimas. Y en este caso, nuevamente ocurre en la comuna de Estación Central, con este bus con cerca de 40 personas, entre ellos 18 niños. Bueno, la verdad es que es una situación que se repite, se repite, se repite, y que si no se ataca el tema de origen de donde salen estos buses, la verdad es que yo creo que esto lo vamos a estar informando, pero hasta que termine nuestra estadía aquí en Chile Edición, Lucho. Vamos a estar, si no se ataca el origen de donde suben estas personas, no le veo solución porque llegan aquí los niños, creo que estaban deshidratados los niños, venían en malas condiciones. Venían, en general no venían en buenas condiciones, no venían en buenas condiciones. Y lo que decías tú, la situación, si se sigue viendo cuando llegan acá, ahí es el problema. Detrás de esto hay mafias organizadas, hay agrupaciones organizadas, dedicadas a traer a los extranjeros. Muchos de ellos que llegan también como víctimas, porque no tienen idea de lo que vienen, o porque los traen engañados, les hacen pagar incluso, llegan hasta acá y se encuentran que nada de lo que les habían ofrecido existía. Entonces, es un tema súper complicado y que además a un municipio en específico lo tiene bien complicado, que es el municipio de Estación Central. Estación Central, por tener los terminales, es el que está recibiendo a la gran mayoría de los migrantes. Claro, pero no puede seguir atacando el tema, perdón, una opinión, estoy cansado, estoy agotado. ¿No puede seguir atacando el tema acá en la llegada del bus? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a ver esta misma imagen con el mismo problema, con la misma situación, con las mismas personas? O sea, todo se repite como el día de la marmota. O sea, ya, por favor, ataca el tema en el origen. ¿De dónde salen estos buses? ¿Por qué es tan fácil que tomen un bus y lleguen a Santiago, Estación Central? Hay que ponerse más duro con estas agencias de turismo, entre comillas, ¿no es cierto? Que son las que venden estos pasajes, les piden algo, les piden un timbre de entrada, les piden algún tipo de papel, hay que endurecer. No sé, pero hay que atacar el origen porque ¿cuántas veces más van a ir a hacer esto mismo, Lucho? ¿Cómo no se van a aburrir también las mismas personas que fiscalizan? Y además que se lo van a encontrar en cualquier operativo de fiscalización que se haga en el terminal de buses. En cualquier operativo de fiscalización que tú hagas, te vas a encontrar con esa situación. Imagínate que cuando entrevistamos al chofer, te acuerdas que entrevistamos al conductor de uno de estos buses, que nos dio una entrevista y nos contaba que, claro que él maneja un bus, pero eran decenas de buses los que salían todos los días. ¿Que salían desde el norte hacia acá? Tienes varias patas. Tienes varias partes en esta historia. Primero, ¿quién los trae? Estas famosas empresas de turismo que están trayendo a personas en situación irregular. Tienes además, que lo hablamos el otro día, estas famosas empresas de asesoría, de regulación de situación migratoria.